Estamos en La Esperanza, en el edificio La Esperanza, donde vamos a convertirlo en un edificio residencial y el mercado urbano, si así Dios lo permite. Tú ves las puertas, pues de ahí para adelante se construyen los locales comerciales y de ahí para arriba suben los apartamentos. Esto se convierte en una placita urbana, al aire libre. Con sus entradas en ladrillos, pero libres, no tienen puertas ni nada de eso. Y entonces esto se convierte en una plaza, el mercado urbano empieza de ahí para abajo. Y aquí se consume esa mesita con su sombrillita y a lo mejor su kiosquito de vender cositas. Pero de ahí para adelante están los restaurantes, están el mercado, las viandas, las frutas y todo lo que podamos desarrollar alrededor de ese ofrecimiento. Esto del mercado urbano surge de una propuesta de la EPA, que nunca se ha aprobado para Puerto Rico, es la primera vez. Donde nos dan un gran de 100.000 dólares para planificar un mercado urbano. Nosotros propusimos en la propuesta un mercado urbano. Y en este mercado, no es una plaza del mercado tradicional, es un área donde vas a encontrar las frutas y las viandas frescas. Pero de igual manera va a haber dos, tres restaurancitos, va a haber su barrita, va a haber su música, va a haber su frappé, va a haber sus cosas. Todo derivado de ese mercado que vamos a desarrollar. Y se llama local food, local place. ¿Verdad? Local food. ¿Qué incentiva? Bueno, porque quienes me tienen que suplir a mí son los agricultores locales. Cuando hablo de locales, no hablo estricta y exclusivamente de Cuamo, hablo de la región. Y lo que busca la propuesta es crear un movimiento económico, desarrollo económico. La propuesta no nos da a los chavos para construir el mercado urbano. Nos da a los chavos para planificarlo, desarrollarlo. El concepto, viabilidad, todos los elementos que hacen falta para poderlo trabajar. Luego, entonces vamos por la segunda fase. La propuesta dentro de la preparación, dentro de los 100.000 para la planificación, trae todas las agencias federales que ellos entienden que tienen fondos para poder participar del proyecto.